Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otro le dabas tu amor Que a otro le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste mala con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste mala con mi pobre corazón Fuiste mala con mi pobre corazón Ya no llores Ya no subo con la francesca Loquita Frances Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino Y en mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío No te culpo, no te culpo, es mi destino Y en mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho Y una herida en mi pecho quedará Oye que sabor Aquí está la nueva lona Y donde está la gente de nombre La gente de Piura Se lo mató Buena que ahora, buena, viene Piensa ahora Creí tener la mitad perfecta La mujer que yo amaba Y donde arranca la locura Mil besos en sus brazos Me fregué Era mi aire, mi agua, calor Y también mi alimento Nunca más de mi felicidad Y nunca sufrimiento Yo la vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juró amor eterno De un altar La mitad perfecta La dueña de su vida Tu mano de la mano Con su esposa se marchó Y ahí sufro Y ahí sufro Ya no sufres Ya no sufres Ya sufro Ya sufro Ya no sufres Ya no llores Ya que soy yo Oye, Chiara Buena, viene La gente y el sanador La gente el pino